Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy Les traigo Salmones Salió el nuevo Super 17 Y muchos podrán decir Que no es la mejor unidad de todas Que como líder está como Eh, más o menos, más o menos Pero, pero, peeeero Pero La verdad es que la carta está padarísima O sea, les quedó muy chingona El diseño está bien padre El super ataque está muy chido Entonces, bueno Da exactamente lo mismo Eh, si, si, si Si les gusta o no les gusta, ¿no? O sea, realmente es Si lo quieren o no lo quieren Si lo quieren poner en su equipo Si no lo quieren poner en su equipo Da igual Hay quienes están ahorrando todo para el aniversario Y hay quienes decidieron sí tirar todo por este Super 17 Y está bien Son sus Summons Ustedes deciden Summons Pero En esta ocasión Yo me meté solamente 150 piedras Por lo tanto son 3 Multi Summons Y como siempre me fue mal Pero les voy a dejar los Summons aquí Para que los vean Y van a ver un Summon extra de De la cuenta que tengo en Japón Porque Eh, pues bueno Ustedes saben perfectamente bien Que Eh, en Japón normalmente me va mejor Porque Japón le ignoro ¿Verdad? Y en Japón me fue mejor Así que Espero les guste Y Vamos a verlo ¡Excelímate! ¡Mio! ¡Verdad! ¡Mio! ¡Verdad! ¡Mio! Gracias por ver el video. 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 Bueno muchachos, esos fueron mis summons. Y van a levantar sus manos para darles su energía a Goku. Adiós.